Esta vida rutinaria que yo vivo a diario, como si estuviera escrito lo que voy a hacer Vivo en un cuarto encerrado, no para el tiempo lo he perdido Ya me cansé, de ser la persona que todos quieren ver, hoy ya no me vas a reconocer Porque me escaparé, no me rendiré, ante este mundo creeré El mundo es como un puto nodo, donde el silencio se apodera cada vez del logro Pero tan solo escribo por el desahogo, y le cuento al micrófono que eres perfecto ante todo Él me responde, ten cuidado con el lobo, que esta bestia siempre te arrastra por el lodo Así que sigue cómodo y ten más paciencia, disfruta el show, Doping está en la competencia Te guste o no, tengo más inteligencia, y tu miedo es que me quede con toda la puta audiencia Malas noticias para tu lírica muerta, jamás renacerá porque hoy yo le cierro la puerta Ya me cansé, de ser la persona que todos quieren ver, hoy ya no me vas a reconocer Porque me escaparé, no me rendiré, ante este mundo cruel Ya me cansé de todo, voy a sobresalir del fango y sacudirme el lodo Con la fuerza e inteligencia que tiene el mono Los huevos que mi padre me puso cuando era morro Ya no soy el mismo, tu chacalaca Algo que mueva las cabezas como la tierra La mueven las placas Cotidiano verme haciendo música para puro pirata Contándole al micro versos que sobrepasan Ritmos auditivos que a tus timpanos encantan A tu gente le gusta verme cantar pero se asustan Cuando ven que no me hace nada el fuego Tucha culeros la inerta en el juego Y los vengo a joder acabando letras falsas sin poder Game over como ve Ya me cansé de ser la persona que todos quieren ver Hoy ya no me vas a reconocer Porque me escaparé, no me rendiré Ante este mundo creeré Ya me cansé de ser la persona que todos quieren ver Hoy ya no me vas a reconocer Porque me escaparé, no me rendiré Ante este mundo cruel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!